Una entidad platense, la agrupación Organum, bastamente conocida en el mundo de la música, cumple 38 años de existencia. Dialogamos sobre este feliz acontecimiento con su presidente presbístero Ángel Vitorio Colabela. Padre Colabela, ¿cuál es el motivo de la realización del tercer festival de órgano de la provincia de Buenos Aires? El 21 de marzo se cumplieron 300 años de nacimiento de Juan Sebastián Bach, o sea, 1685-1985. La agrupación ya lleva 38 años consecutivos haciendo conciertos de órgano, han pasado más de 200 organistas y se ha hecho la obra completa para órgano varias veces. Pero este año, celebrando este acontecimiento, queremos volver a realizar toda la obra de Vázpara Orga. Con este motivo, se van a realizar los conciertos en la Catedral, iniciándose el domingo 28 de abril a las 21. ¿Quiénes van a participar de este acontecimiento? En el primer concierto interviene el organista de Rosario, Santa Fe, Enrique Ponce, y el organista de la Catedral, Germán Torre. Luego le sigue Ezequiel Menéndez, en mayo, que es egresado del conservatorio Gilardo Gilardi, y se ha profesionado en México con Víctor Urbán. Luego, en junio, tenemos a Luis Caparra, organista de Regina Martín, de la capital federal. Al profesor Enrique Rimoldi, el domingo 28 de julio. Luego tenemos a la organista, ya es uruguaya, pero ha ganado el Grand Prix en Suiza. Y va a actuar el 25 de agosto a las 21 horas. Le sigue Edith Penado Drago, que es profesor del conservatorio de Mendoza. y Isabel Vergés, que actuará en octubre. Y finalizando, el cerral ciclo es Víctor Urbán, que es el organista mexicano que ya nos visitó. Padre Colabella, finalmente, recordemos, ¿cuándo, dónde y a qué hora comienza este tercer congreso, festival de órganos de la provincia? Todos se realizarán en el órgano de la Catedral, los cuartos domingos de cada mes a las 21. La Catedral, la Catedral, la Catedral.